Bienvenidos al gameplay del reinado de Rizar, el trabajo fin de grado de Alberto Porta y Sergio Aparicio. En este gameplay vamos a enseñaros la demostración que hemos creado para el videojuego de una manera explicativa para que sea más sencillo comprenderla. La flecha que estamos viendo en pantallas es porque podemos utilizar tanto el juego con el ratón como con el teclado. Nosotros vamos a optar en esta demostración por hacerlo con el teclado pero bueno que cuando aparece la flecha es porque está el ratón dentro de la pantalla de juego. Vamos allá. Aparecemos en Ardaira que es la ciudad natal de Lizar. Vemos que las palomas se asustan al pasar y Lizar está preocupado porque no logra quitarse de la cabeza al muchacho misterioso que aparece en la historia el día anterior. Ahí es donde empieza la demo. Las personas hablan, unos dicen cosas interesantes, otros simplemente nos dan los buenos días. Y las escaleras podemos saltarlas o subirlas tranquilamente y bajarlas tranquilamente. Vamos a ir hacia la zona comercial de la ciudad para que veáis la interactividad que puede haber entre la gente, animales, tiendas, etc. Vemos a los gatos por los tejados. Aquí algunos personajes nos dicen cosas interesantes y otros pues como estos dos niños están jugando al pillar. Al pilla, pilla. La zona comercial que está llena de vida nos dicen y aquí hay un niño que nos da una pista sobre una misión, podríamos llamarla secundaria, que es un pasadizo que hay en la ciudad. Pero que tenemos que descubrirlo. De momento por aquí parece ser que no está. Las cajas las podemos abrir como esta o moverlas y nos dan... La anterior caso nos han dado 18 heads. Vamos a seguir andando, vamos a abrir esta caja de aquí. A ver, espera que se me pasa. Y seguimos bajando. Seguimos bajando. Las palomas se apartan a nuestro paso. Vamos a seguir bajando para llegar a las tiendas y enseñaros un poco el sistema de compra-venta que hay en el juego. Vamos por ejemplo aquí que venden armas para guerreros. Vemos la espada de entrenamiento que es la que tenemos, así que sería tontería comprarla porque ya la tenemos equipada. Podemos vender, ahora mismo no tenemos nada para vender. Y salimos de aquí. Vamos a ver que nos dice este buen hombre. De hecho por aquí está la salida de Ardaira, vamos a enseñároslo. Pero como por historia sabemos que el rey prohíbe a la gente de Ardaira salir al bosque. Por toda la historia que lleva detrás el bosque. Vamos a seguir aquí por arriba. Aquí están los magos. A ver que nos dicen los magos. Tenemos los jarrones estos que podemos romperlos por cierto. Alguno nos dará alguna sorpresa como este. Algunos dan objetos como este. Nos ha dado un G que es la moneda del juego. Y vamos a hablar con este mago que nos va a hacer una demostración de sus poderes encantando un arma. Para subir las stats. Aquí tenemos un cofre pero está cerrado por lo que necesitaremos una llave para abrirlo. Que la buscaremos durante el recorrido. A ver si la encontramos. Seguimos por aquí. Tenemos más cajas para abrir y mover y disfrutar con ellas. Nos dan una bomba de humo. Podemos moverla como hemos visto. Y aquí tenemos a nuestra amiga Gael. Gael nos dice si quiere explicarnos el funcionamiento del santuario. Así que vamos a decirle que sí. Y entramos al santuario. Nos dejamos con la historia. Hablan del chico misterioso del día anterior. Y ahora Gael nos hace un recorrido por el santuario de Ardaira. Amén. 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 de elemento, vámonos por aquí a ver que encontramos, tenemos un jarrón aquí para romper y si veis hay un brillo en el suelo que es un objeto, vamos a cogerlo y tenemos una llave como un dardaira que nos servirá para abrir el cofre de antes, así que vamos a ir a abrirlo, a ver que contiene, vamos hacia allí, bajamos por aquí, he estado aquí en la zona de los magos, ahora nos preguntará si queremos utilizar la llave y obvio que sí, así que tenemos una mega poción, ahora vamos a enseñaros el secretito de la demo, porque no sé si os acordaréis que antes un niño nos ha dicho que había un pasadizo, así que vamos a buscarlo por aquí, efectivamente por esta pared tiene que estar, aquí está, el niño de antes, que nos recompensa con una ultra poción por haber encontrado este pasadizo que nos permite llegar más rápido de una zona a otra dentro del juego, ahora vamos a irnos a la academia de nobles dardaira, donde nos espera Niar para demostrarnos un tutorial del sistema de batalla del juego, aquí está Niar, vamos a hablar con él, como vemos, Lizard sigue traumatizado por el tema del hombre desconocido del día anterior, así que Niar nos va a enseñar unas técnicas, entrenar con Niar, aparecemos en el tatami de la academia de nobles, de ardaira, y empieza el sistema de combate, como bien sabemos necesitamos enterezas para poder hacer ciertas habilidades dentro del combate, que nos lo está explicando Niar, y bueno, como vamos a luchar, y como cuatro acciones principales tenemos ataque, habilidad, defender y objeto, defender y atacar podemos, usar objetos si tenemos alguna poción, que es el caso de que sí, podemos usarla pero no vamos a usarla, y en habilidad ahora mismo no tenemos nada porque necesitaríamos enterezas para poder hacer habilidades, así que vamos a atacar. nos explica lo que acabamos de decir de las enterezas, y él como sí que tiene ya enterezas, pues puede utilizar golpe seco, con lo que siempre nos hará más daño normalmente que un ataque normal, nos deja una entereza, y tiene una capacidad de 15 usos, que si lo vemos aquí con la flecha, os enseñamos los 15 usos, que veréis que ahora al usar la habilidad, pues bajará 14, ahí lo tenemos, vamos a seguir luchando, vamos a atacar simplemente, como veis es un sistema muy sencillo, él se defiende por eso aparece defender arriba, nos ha evadido esta vez el ataque, y ya se acabó el tutorial, ya lo hemos pegado bastante, nos vamos a seguir investigando sobre el muchacho muy misterioso, se despiden, ahora vamos a enseñaros el menú del juego, tenemos el menú objeto, habilidad, equipo, en el objeto encontramos objetos, como está bien, como dice el nombre, en habilidad tenemos las enterezas, que ahora mismo no tenemos ninguna, en el equipo ahora mismo solo tenemos la espada de principiante de entrenamiento que tiene el ISAR equipada, el estado son las stats del personaje, que son ahora mismo bastante bajas, porque es el principio, luego tenemos guardar y abandonar, en guardar, podemos guardar la partida, archivo 1, ya tenemos el slot, y veréis como ahora abandonamos, podemos salir del juego totalmente o irnos al título, vamos a ir al título, para que veáis que ahora la acción de continuar, que antes estaba en negrita, como que no se podía usar, ahora sí que se puede usar, y aquí tenemos el archivo 1, ahora volvemos a entrar a la academia de nobles, donde nos espera Nubiel, que es la madre de el ISAR, que lo descubrimos en esta parte del juego, que es su madre, porque además de su madre es su profesora. Después de una breve introducción de conversación madre-hijo, Anubiel nos enseñará el sistema de combate por magia, o sea, la parte de magia, para que sepamos cómo se usan. Vamos al tutorial. Nos cuenta lo que nos ha contado ya Gael, que hay 5 tipos de elementos, fuego, agua, tierra, viento y cura, y que algunos son vulnerables entre sí, cada uno lo típico. Así en principio parece un poco complicado lo de las magias, pero si estás acostumbrado a este tipo de juegos es muy fácil, y en caso de no estar acostumbrado, te acostumbras rápido. Nos ha echado fuego, nos ha quitado 55 de vitalidad, por lo que vamos a usar la habilidad cura para recuperarla. Tan sencillo como así. Ahora nos va a decir que, claro, que la magia no sólo sirve para curarnos y restablecer nuestros estados, sino para atacar. Vamos a usar golpe tóxico que podría envenenar a Anubiel o no envenenarla. Ha hecho un crítico, por lo que ya hemos acabado con el tutorial, ya dominamos la magia. Poco a poco vas aprendiendo. Y este es el fin de la gameplay casi. Como ya hemos hecho las tres acciones que vamos a hacer. Ya sigue la historia, aparece el chico desconocido del que estamos hablando durante todo el rato. Y se nos presenta ahora mismo y veremos cómo cambia el nombre de chico desconocido a Gemini, que es un nombre de verdad ahora. Ahora la historia real se lo lleva a la frontera de Ardair, al bosque, pero la demo llega hasta aquí. Sin embargo, en vez de cortar hemos querido dar libertad al usuario para que pueda seguir paseando por las calles de Ardair, hablando con la gente, abriendo cofres, comprando cosas. Pero vamos, que la demostración llega hasta aquí. El gameplay llega también hasta aquí. Ha sido un placer, esperamos que os haya gustado y que os guste el juego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!